Hola, 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 bienvenidas, bienvenidos a Catarsis 22. Soy Pedro Cominix, su anfitrión, y bienvenidos sean a este espacio donde vamos platicando entre nosotros, vamos construyendo entre nosotros una radiografía de los tópicos en tendencia que se van acomodando en las distintas redes sociales a lo largo de la semana para así de alguna manera ver qué es lo que nos está haciendo reaccionar visceralmente a unas notas y a otras, a unos tópicos y a otros no, y de esa manera ver un poco el termómetro de la opinión nacional a través de las redes sociales, siempre pensando que todas tienen alguna tendencia. Hablando de tendencias y de cuestiones tendenciosas, les recordamos que aquí tienen mis redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, donde pueden utilizarlas como las redes oficiales de este programa, a las cuales nos pueden enviar sus comentarios y, por supuesto, además de vernos por la señal abierta de Canal 22 y Canal 22 Internacional en los Estados Unidos, nos pueden ver por Facebook Live de Canal 22 y por Periscope desde Twitter, de la cuenta también de Canal 22, en los cuales, tanto en Facebook Live como en Twitter, nos pueden escribir en las cajas de comentarios o utilizando el hashtag Hago Catarsis con nuestra invitada de hoy, porque hoy tenemos mucha cosa, vamos a hablar de las elecciones 2021, vamos a hablar de la Ciudad de México, de Emma Coronel, esposa de Chapo Guzmán, vamos a hablar de nuevos descubrimientos con respecto al Alzheimer, vamos a hablar de la visita de Kamala Harris a México, vamos a hablar de los influencers y el Partido Verde, vamos a hablar, bueno, de Margarita y de Cuadri, vamos a recomendarle lecturas, les tenemos muchas cosas y para eso hoy nos acompaña una mujer que se ha dedicado a la Cátedra de Ciencias Políticas desde muy joven, se ha destacado en ello de tal suerte que ha encabezado la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma del Estado de México, tras lo cual se ha dedicado también y apasionado por la gestión cultural de tal suerte también que forma parte de la Secretaría de Cultura del Estado de México, donde está abriendo brecha, llevando justamente la posibilidad del hecho artístico a las comunidades más desprotegidas, más alejadas, pero sobre todo con la misma fuerza, con el mismo peso y con la misma plenitud que lo hace para todos los ciudadanos de las grandes manchas urbanas. Me complace en tener una mujer de suma inteligencia y, por supuesto, gran sensibilidad. Yvette Tinoco García está con nosotros aquí en Catarsis 22. Bienvenida, Yvette. Muchas gracias. Bueno, primero quiero decir que no estoy contenta, sino súper contenta de estar aquí contigo. Haciendo Catarsis siempre es enriquecedor, siempre es divertido y puntual en los análisis que haces en este programa, que la verdad se agradece mucho como público tener estas alternativas, estas opciones, donde podemos reflexionar sobre las cosas que estamos viviendo y que son importantes, aunque sin estos apasionamientos polarizantes, ¿no? Bien lo dices tú. Creo que parte del asunto, mi queridísima Yvette, es que encontremos estos espacios justamente desde la televisión pública, que creo que es una de nuestras misiones, donde podemos aprender a disentir concibilidad. O sea, creo que hemos caído en esta percepción de que la televisión, o que los presentadores de televisión, o algunos influencers, que de eso vamos a hablar al rato, dicen como verdades absolutas y como tales las tendríamos que tomar, pero no, ¿no? Exacto, exacto. ¿Puede o no estar de acuerdo con nosotros? Pueden o no estar de acuerdo con nosotros. Y efectivamente, yo creo que además también son, porque no da el tiempo para poder profundizar sobre todos los casos de manera minuciosa, sino más bien, es también una visión general, ¿no? Yo creo que de los temas que hablaremos hoy seguramente nos dará para eso, para hablar de manera general sobre todos los tópicos que tengas tú planteados el día de hoy. Y bueno, yo agradecerte la invitación, decirte que estoy muy contenta además porque coincide con el acompañamiento en tus 25 años. Y eso además es maravilloso y me permite hacerlo en comunidad con este público que te sigue, que te acompaña cada semana y que hoy, bueno, me siento parte viva, porque siempre, o sea, estoy ahí siguiéndote. Y hacerlo ahora con la voz, me encanta la idea de poder, pues, también ser parte de este momento de celebración donde no solamente, porque lo sé, estás festejando un día, sino tú festejas la vida todos los días. Así que eso también es maravilloso. Querida mía, muchísimas gracias para nuestra audiencia que no lo sabe y no me sigue en mis redes sociales. Ayer cumplí 52, que son cuatro veces 13, y dice la cábala que ya tendría yo que ser un hombre sapiente. Esperemos que tenga razón. Silvia Cárcamo ya anda aquí con nosotros. Iván Cobarro, que comience Catarsis con Catarsis 22. Antonio Altamirano, mi vicio de los jueves, hora de Catarsis 22 desde Tijuana. José Luis Ojeda, buenas tardes, saludos desde el Estado de México. Feliz cumpleaños, un abrazo al gran anfitrón, saludos a la gran invitada de hoy. Oigan, muchas gracias. Les recordamos que aquí nosotros, aquí se vale el abrazo cumpleañero. Ya saben que ahora los abrazos son por likes. ¿Qué le vamos a hacer? Claudio Cobo está con nosotros. El licenciado Adolfo López Mateos, excelente tarde, amigos. Un gusto escuchar y disfrutar de esta charla con grandes maestros. Laura Gil, buenas tardes. Juan Mendoza, Juan Cholín. Buenas tardes. Es un gusto escuchar a la maestra Ivete y al maestro Cominic. Oigan, muchas gracias por estar con nosotros. Hay que entrar ya en materia, mi querida Ivete Inoco. Nuestro primer tema para abrir boca, así ya, tendidos como bandidos, Nuevo León. El hashtag Nuevo León. Con esta campaña, digo, ya ahorita justamente nuestro tema central de nacionales, serán las elecciones, pero bueno, llamó mucho la atención el proceso neoleonés donde ganó Samuel García en una campaña muy recargada en, por no decir construida prácticamente, en cuanto a posicionarlo en las preferencias de votos a través de las redes sociales de la mano de su esposa, la mega influencer, les llaman ahora, Mariana Rodríguez. Pero lo interesante, que ahorita vamos a tocar este caso, porque lo interesante es que todos vimos a todos los candidatos haciendo unos osazos espantosos, este, en TikTok, tratando de bailar, quitándose la camisa, saliendo de ataúdes, no te acuerdas. Y aquí, yo creo que... Mano maestra. ¿Cómo ves? Estamos hablando hace ratito, antes de entrar al aire, sobre este asunto de Samuel García. Mira, primero, primero déjame contarte un minuto, que estoy muy contenta además del tema que nos tocó hacer catarsis, porque me vuelvo un poquito al origen. Ya lo decías tú, soy politóloga de formación y es inevitable no recordar mi época universitaria. Y te arrogo el minuto para contarte que en mi época de estudiante universitaria me tocó vivir la transición, como a muchos seguramente, de quienes nos acompañan esta tarde, del régimen de partido hegemónico al de la pluralidad política. Y en esa época, los espacios de análisis, tú lo recordarás muy bien, que nos permitían un poquito tratar de comprender los cambios que se estaban dando en este sistema político mexicano y lo que expresaba cada elección, pues era pensar en tres o cuatro programas y casi todos salían a las doce de la noche. Y míranos aquí, tres décadas después, en un programa como este de Catarsis 22, a las seis de la tarde, hablando de temas de la semana que están generándose a través de las tendencias y que hoy tocó hablar de las elecciones. Así que también me parece que habla de cómo ha cambiado este país en los últimos años, sobre todo cuando decimos todo sigue igual, ¿no? Y ya entrando en materia en Nuevo León, lo primero que me parece importante decir es que una cosa son nuestros deseos y otra muy distinta a la realidad. A mí me encantaría que fuéramos más ciudadanos que electores y eso implicaría una participación política más reflexiva, sin duda. Pero las candidatas y los candidatos de esta contienda nos muestran que todavía estamos un poco lejos de ese escenario y el caso de Nuevo León tenemos que entenderlo en lo que implica en términos generales la cultura aspiracional regiada, en donde la clase social y la cuestión económica importa. El binomio Samuel García y Mariana Rodríguez encajan muy bien en este estereotipo de esta cultura aspiracional y por supuesto que hay que hablar del fenómeno Mariana, que suma además una nueva forma de hacer política y yo creo que tenemos que hablar del fenómeno Mariana y cuando hacemos referencia a la campaña de Samuel García tenemos que hablarlo en plural, no sé si estés de acuerdo. Absolutamente de acuerdo, porque además aquí, nosotros mismos lo dijimos aquí hace unos meses, se hacía un poco el símil con la campaña de Enrique Peña Nieto con Angélica Rivera, ¿no? Con la gaviota, donde era esta mujer bonita, famosa, o sea, con una popularidad propia, tiene un millón y medio de followers, no sé qué, bueno, en X plataforma, tiene una línea de cosméticos suya que se vende, pero aquí la clave es que en vez de que fuera este como acompañamiento de ornato y de colgarse la fama de ella, la que realmente entendió muy bien cómo transformar, esto es bien importante, cómo transformar un like o un retweet en intención de voto. No es un tema menor para nada, mi querida, mi querida Ivette, y por eso aquí periódicos como El País están analizando justamente cómo realmente es Mariana Rodríguez quien está revolucionando la manera de crear marketing político, que no es un tema, o sea, justamente uno de los grandes problemas es la sustancia. Escríbanos aquí qué opinan del rol que jugó Mariana Rodríguez en el triunfo de Samuel García, porque hay cosas que decir. Dime tú qué opinas de esto, mi querida. Mira, yo creo que vale mucho la pena recordar, por ejemplo, cuáles fueron como los elementos centrales de esta campaña del efecto Mariana. No tuvieron que ir como la gran mayoría de los candidatos asumiendo el compromiso de ir a tocar puerta por puerta, es decir, bastaba con que Mariana subiera un video en sus redes sociales y dijera voy a estar en tal calle a tal hora para que los invitara además a explotar su creatividad. No tuvieron que contratar a un publicista para que definiera qué, si se adornaba o no un auto, es decir, Mariana subía un video, decía dónde y a qué hora y qué era lo que ella iba a valorar, no el candidato, para que las personas llegaran a mostrar su apoyo. Y además eso es algo que los órganos electorales no pudieron fiscalizar, porque cómo le pides tú a un ciudadano que no ponga recurso de su bolsa para poder hacer la campaña de un candidato como Samuel García. Y aquí hay una cosa bien interesante que decir. Efectivamente ella aprovechó un área gris, que de hecho ya les habían señalado previamente y ahora que hubo un nuevo señalamiento a el equivalente de honorarios de servicios que ella daría como influencer, que tendría que ser como una cantidad invertida en la campaña de su marido, pues no hay, hay un área gris donde ella puede esquivar esa bala. Y dos, una cosa bien importante, el valor del meme y de la proliferación y la viralización del hate. Por ejemplo, el famoso fosfo, fosfo, que realmente no era a favor del marido, no venía como una respuesta a un mensaje positivo, porque después fue aquello de las costillas que él decía, tápate y no sé qué, porque eres niña. Que de todos modos leer las entrevistas entre líneas de este hombre, creo que con el bronco no aprendieron, que auxilio, socorro, pero justo. Eso hablo de que tenemos que entenderla en el contexto también de la cultura política prevaleciente ahí, en esa región del país. Insisto, podremos no estar de acuerdo y seguramente hay habitantes de Nuevo León que tampoco están de acuerdo y que critican esta forma de hacer política. No obstante, los resultados son muy claros. Ahí están. Y esto es importante justamente también señalar esto que dices tú, que cuando hablamos de Nuevo León, no hablamos de todos los, ni de todos los regios, ni de todos los habitantes de Monterrey, ni de todos los habitantes del Estado, pero como es evidente, hay una mayoría. Escríbenos, sobre todo si nos ven de Monterrey, qué opinan de este asunto. Tenemos saludos. Ignacio Ceruz, Museo de Cuilán presente. Ignacio Ceruz, este, este, Mimi Cisne, felicidades. Tenemos más gente que nos está viendo aquí con la maestra Ivette Tinoco. Este, Úrsula Cotero, muchos saludos a la maestra Tinoco y a un servidor. Ruth Reséndiz, este, felicidades. Octavio Mena Macedo, Julián Hernández, un gusto escucharlos. Oigan, pues nada, que tenemos también aquí un artículo que les sugeremos que vean de Código Magenta de Carolina Hernández. Se los vamos a compartir en la caja de comentarios aquí de Facebook Live. Porque ella justamente hace un análisis bien puntual sobre, como tú lo llamas, el fenómeno Mariana Rodríguez. Dígame usted. Y a mí me parece que aquí hay algo también que tenemos que tomar en consideración. O sea, Mariana no tuvo que construir nada. Es parte de su trabajo. O sea, la presencia en redes sociales ya estaba, ya estaba posicionada. Ya era un referente para un segmento específico de la población. Cualquiera que este sea y la crítica que podamos hacerle. Es decir, hicieron de la campaña un reality show, pero ella es experta en esto. O sea, les funcionó. Y yo quiero decir aquí también que no solamente fue a golpe de live, como dice el artículo al que hace referencia del diario El País, sino también de nuevas formas de interacción que tenemos que entender y que tenemos que comprender. O sea, qué es lo que me parece importante y que nos deja como lección, ahora sí, esta contienda, estos resultados, es que las redes sociales, los influencers llegaron para quedarse y que hay que regular su actividad desde el ámbito laboral y legislar para su participación política. Ese es el punto. Así es. Y eso lo vamos a tocar muy puntualmente en nuestra sección Consentida del Absurdo Salvaje, con lo que pasó con el Partido Verde y estos tuits pagados, que realmente se volvió una cosa vergonzosísima porque literalmente es un delito electoral. Pero no se vayan. Por lo pronto les tenemos el periodicazo de la semana con el Puerco Rodríguez. Está la maestra Yvette Tinoco aquí con nosotros. Soy Pedro Cominic. Y les recordamos que nos sigan en Facebook, donde pueden, además de saber quién va a estar aquí de invitado, pueden conocer un poco de su biografía. Y, por supuesto, pueden encontrar la transmisión también en vivo y los comentarios que me pongan también en mi página de Facebook. Justamente también los vamos a subir aquí para tenerlos, pues, haciendo este espacio junto con nosotros. Los dejamos con el periodo de caso de la semana y regresamos a hablar de las elecciones 2021. ¡Auxilio! Para el periodicazo de esta semana, el Puerco Rodríguez y yo, les tenemos nada más y nada menos que al presidente de Argentina, Alberto Fernández, quien se aventó la puntada de decir que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros, los argentinos, llegamos de los barcos. Además de todo, como si no fuera suficiente, puerquito, le atribuyó la cita, nada más y nada menos que Octavio Paz. Este causó un rebueno en las redes, Marga Llorarás, tras lo cual él tuvo que tener, por supuesto, el decoro de disculparse públicamente. Pero bueno, básicamente lo que no se puede ocultar es que esta frase oculta y demuestra al mismo tiempo un racismo y un clasismo brutales. Así que ya lo saben, suéltaselo al Puerco de manera igualitaria. Así. Yo pensaba, querida Ivette, ¿no? Por cierto, que si les va a interesar nuestro programa, acuérdense que acá abajo, si nos están viendo por Facebook Live, le pueden dar compartir. Que un presidente a estas alturas del partido sabe perfectamente lo viralizable que es cualquier declaración en un espacio público, ¿no? Claro. ¿No? ¿Qué denota en este momento de Argentina hacer una declaración, pues, de este calibre, ¿no? Cuando además ha sido una de las grandes discusiones del 2021, la discriminación en la población racializada y el clasismo en todo el país. Bueno, desde Estados Unidos, el movimiento Black Lives Matter, y, bueno, toda la repercusión que tuvo muy recientemente con el hashtag Poder Prieto, Prietura es sabrosura, aquí en México. ¿Qué pasa con el señor Fernández, oye? Fíjate, lo escuchaba y a mí me genera dos reflexiones. La, por supuesto, que cuando hay personas como él, que es un referente de opinión pública porque está al frente de una nación importante, cualquier persona que esté al frente de una nación sabe que es un referente de opinión pública. Y adicional a eso es de una de las tres o cuatro naciones que llevan una presencia importante en América Latina por lo que representan sus propios países en este contexto, ¿no? En esta región. Entonces, cuando escuchamos una declaración como la que él hizo, muy desafortunada, lo que hay claridad es que nos falta igual trabajar muchísimo como humanidad porque, pues, solo refleja lo que tú dices, ese clasismo y ese racismo. Y, por supuesto, que tiene que pedir disculpas porque no tiene, o sea, porque, o sea, no debe hacerlo porque es un generador de opinión pública. Y la otra reflexión que a mí me deja es sobre los que se ofendieron, ¿sabes? Es decir, porque no están tan alejados de su pensamiento. Lo que es importante es responder. Escuchaba una entrevista con Yasnaya hoy por la mañana. Digamos que es una lucidez de mente esa mujer. Y la parte que me aparece en la reflexión es que hay que responder reconociendo que somos un mundo pluricultural y que esa es la riqueza de la humanidad y que cada persona debe sentirse orgullosa de pertenecer a la raza que pertenece. Y hay un asunto también clave, mi querida Ivette. La revisión del privilegio. Quien goza del privilegio difícilmente lo puede ver. Escríbanos aquí en las cajas de comentarios, por favor, porque además, de hecho, tenemos un montón. Sandra Delgado, felicidades por esos 50 días y por el gran programa, Iván, muchas gracias. Macarena Arenas del Mar está por aquí. Hortencia Barraza, que feliz cumpleaños. Ignacio Ceruz también nos está aquí echando porras. Muchísimas gracias. Tenemos de Jacinto Ríos, alcalde. Ahora que ganó Samuel en Nuevo León, el salario mínimo será de 40 mil pesos. Es un sueldito, ¿no?, para toda la gente. ¿Por qué no? Normal, Leticia Rodríguez. Un gusto volver a verlos juntos. Un saludo para ambos. Ramiro Pineda, los europeos llegaron en los barcos y luego se hicieron argentinos, pero eso nunca lo dijo Octavio Paz. Ya al pobre de Paz, como a todos los autores que ya se murieron y no pueden contestar, los meten en cada estofado. Y meten, francamente, Macarena Arenas del Mar, es que a los argentinos los mandó Dios y si no que le pregunten al chichi. Yo nomás voy a decir eso. Oiga, tenemos las elecciones 2021, que todos los miércoles, Canal 22, desde su cuenta, saca una encuesta donde ustedes, nuestras audiencias, nuestros followers y followers y followers, votan por cuál es nuestra nota principal. Y, por supuesto, pues, esta elección reciente se colocó como el principal tópico. En tendencia tenemos esta nota de Aristegui, donde justamente Morena y sus aliados consiguen la mayoría simple en la Cámara de Diputados, seguidos por la Alianza PRI-PAN-PRD, que esa alianza ya, como concepto a mí, ya me empieza como a crujir la cabeza, ¿sabes? Este, y me es como que es. Pues que no eran así como de, no, que no eran oposición entre ellos, pero bueno, es una cosa muy rara, pero bueno. Lo que sí es interesante es que el porcentaje de participación ciudadana fue entre un 57.7 y un 52.5%. Más allá de qué fuerzas ganaron qué cosas, con la violencia y la virulencia que vivimos en estas campañas, ¿cómo ves el porcentaje de ciudadanía que salió a votar? A ver, hay que rápidamente poner en la mesa que hay tres actores fundamentales en una elección, que son los órganos electorales, los partidos políticos y los ciudadanos, y que esta ha sido una elección en la que los ciudadanos refrendamos nuestra confianza en el órgano electoral, salimos a votar, ha sido, como lo dices, de las más votadas, considerando que fue una elección intermedia, más del 50%, casi el 52% según los datos, y que expresamos con nuestro voto, que es lo que me parece a mí significativo de esta elección 2021. Que en una democracia nadie gana todo y nadie pierde todo. Que no se le dio la mayoría absoluta a ningún partido político y que las tres fuerzas principales deben necesariamente generar acuerdos, porque nos guste o no nos guste, tendrán necesariamente que ceder unos y otros porque van a buscar la mayoría calificada. Aquí pienso que son, hay que observar cuál va a ser la postura en estos acuerdos y en esta búsqueda de consensos del verde ecologista y del movimiento ciudadano. Y aquí hay una cosa que hay que decir, que justamente en vez de tener estas visiones triunfalistas de ganadores contra perdedores, es que lo que les toca ahora a quienes fueron elegidos es hacer política, crear consensos, crear acuerdos que beneficien a la ciudadanía y no que beneficien a su partido y a su propia agenda, sino a la agenda del grueso de la ciudadanía. Aquí también cabe una nota, que es el siguiente tuit que tenemos, que es que pese a las proyecciones de lo violento de las campañas, hubo 90 candidatos asesinados en dos meses, auxilio socorro. La jornada transcurrió con cierto índice de civilidad, digo, para la violencia que se esperaba. Ahora, a diferencia de lo que dijeron las autoridades, donde dijeron que todo fue miel sobrejuelas, pues sí hubo incidentes graves como una cabeza humana arrojada en la casilla 1440 en Tijuana, hubo una granada que afortunadamente no se detonó en Naucalpan, en Estado de México, hubo incidentes, o sea, con acusada violencia en Chiapas, Chihuahua, Veracruz, Campeche, Oaxaca, Michoacán y Tamaulipas, desde quema de casillas, no dejarlos instalar, a magos a mano armada, en fin. ¿Qué nos...? Y creo que ya sería simplista, Ivette, y por eso una gente con tu capacidad de análisis, qué bendición que nos tocó en fortuna que estuvieras hoy con este tema, ya hablar sobre simplificar diciendo, es que el narco, es que el narco está desatado. Yo creo que ya estamos viendo un fenómeno de otro tipo de alianzas y pensar que el poder se concentra exclusivamente en lo partidista ya resultaría ingenuo. Sí, yo diré, por supuesto hay que hablar de la violencia política que se dio en esta contienda electoral, que puedo decir que la jornada electoral, si bien hubo incidentes como los que acabas de mencionar y son lamentables y no deben ocurrir y tenemos que alzar la voz y decir que no deben aceptarse este tipo de incidentes, menores y mayores, lo que es cierto es que en términos generales, una evaluación general, fue una jornada electoral tranquila. ¿Y por qué? Porque se ha ciudadanizado la jornada electoral, no así las campañas electorales. O sea, las campañas electorales tuvieron más de 100 asesinatos, solamente contando números concretos y todo lo que envolvió de la violencia electoral y no estamos hablando también del sesgo de género que tiene esa violencia electoral. Seis de cada diez candidatos asesinados fueron mujeres. Y hablar también del hashtag este, de mi primera amenaza, de todas las mujeres periodistas que estuvieron publicando amenazas muy concretas, muy puntuales y muy distintas que las que reciben los periodistas varones en este país donde el periodismo sigue siendo uno de los oficios más peligrosos que ejercer. Sí, entonces yo creo que nosotros como ciudadanos tenemos justamente que voltear a ver eso que estamos, o sea, tenemos que hacer una lectura mucho más integral, más objetiva de estas elecciones. Es decir, vemos que en la medida en que hay una mayor participación ciudadana, también podemos frenar cierto tipo de actitudes que no nos gustan, que reprobamos, y hay que, por eso la importancia de participar, por eso se ha hablado mucho de que qué bueno que salimos a las urnas, debimos salir más, qué bueno que ese 52% casi que nos manifestamos, estuvimos ahí, y qué bueno que la jornada electoral se ha ciudadanizado, no hay que soltarla. Absolutamente. Escríbanos aquí, por favor, en las cajas de comentarios qué opinan sobre este tema. Escríbanos utilizando el hashtag HagoCatarsisCon desde Twitter, donde nuestro equipo está captando sus comentarios. Tenemos varios comentarios aquí. Antes de que les... Hay un fenómeno que quiero comentar contigo. Macarena Arenas del Mar, se está regresando a lo que hablabas tú sobre que somos ya un crisol racializado todos. Macarena Arenas del Mar, qué bonito comentario. Ve, José Miguel Cutomi ya cayó por acá. Jesús Luján Bío González, el presidente argentino, ¿le podría aconsegar algo que siempre me decía mi padre antes de hablar enciende el cerebro? Es muy buena idea. Gaby Sedano, los que ganan con esos partidos, como dirás que tendrán el poder de decisión, lo mismo se van unos con otros. Hay que tener efectivamente mucho cuidado de las implicaciones, como bien dice la maestra Tinoco, las implicaciones que tiene, pues, la elección y quién quedó. Jesús Luján Bío, violencia también en una casilla en Metepec. Lo del narco ya resulta como un lugar común para justificar la violencia. Es justamente lo que estamos diciendo. Nora López Álvarez, Buenas tardes, es un tema sin duda bien interesante y las reflexiones dan para más reflexiones. No, ya podríamos hacer un Catarsis 22, este, su especial de su elección. Quisiera nada más llamar tu atención y la de nuestra audiencia sobre un tema muy interesante porque fue recurrente en todo el país y lo señaló Carmen Aristegui. Muchos familiares de desaparecidos añadieron a sus boletas electorales cartas donde pedían a los candidatos que votaran que buscaran a sus familiares perdidos. Y este fue un fenómeno en todo el país. Uy, uy. Cuando vemos, yo creo que aquí sí toca hacer mucha catarsis, ¿no? Es decir, cuando vemos esas expresiones no tenemos, sino que también mirarnos como sociedad en un espejo y cuestionarnos si hemos comprendido bien cuáles son y cuáles deben ser nuestras prioridades en la agenda pública y por supuesto legislativa. Si tenemos que cuestionarnos y exigir la atención o que la atención a las víctimas sea una prioridad. Hay una violencia directa hay una violencia estructural, hay una violencia institucional, social. Y ahí quiero hacer énfasis. O sea, la indiferencia social también es violencia. Y como hemos dicho en otros momentos y en otras causas y en otras luchas, no tenemos que ser la causa para defender la causa. Absolutamente cierto. Aplauso, aplauso en lengua de señas mexicana para ti. Por favor. O sea, tenemos que, o sea, es como la causa de las mujeres, tenemos que sumarnos todas las personas. Y esto me lleva a lo que sucedió en la Ciudad de México que también está siendo un tema que está siendo muy pimponeado y muy manipulado maniqueamente en las redes sociales, que es cómo quedó conformado el mapa de la elección en la Ciudad de México, donde los resultados de la elección de alcaldes muestran una visión muy clara de fuerzas políticas entre Oriente y Poniente de la ciudad. Por un lado, el bloque de Morena y sus aliados, y por otro lado, esta alianza PRI-PAN-PRD. Y se discute mucho que si ya se perdió como este bastión, entre comillas, de la izquierda, que había permanecido integrado a lo largo de 24 años, habría que pensar que quien integró como bastión de izquierda la Ciudad de México es un partido que está ahora atomizado, ¿no? Esto no es una opinión, es una realidad. Pero lo que es lo interesante sería más allá de lo que vamos a ver al rato en Juememes, en el bloque exclusivo para redes sociales que tenemos al final de nuestra transmisión de aire, ¿qué implicaciones tiene con respecto a la gobernabilidad de la Ciudad de México? Que ese sí es un tema importante porque el poder político de nuestro país está concentrado en esta urbe. A ver, otra vez, yo creo que tenemos que intentar hacer una lectura más allá, ¿no? La Ciudad de México, hace un ratito yo decía, tenemos, en términos generales, a nivel nacional, tenemos que ser mucho más ciudadanos y menos electores. Creo que en la Ciudad de México hay una ciudadanía muy consolidada y que nos vuelve a dar una lección con los resultados de esta contienda electoral. es decir, nadie puede perpetuarse en el poder, si no das resultados, te vas. Y eso creo que es la parte que nosotros tenemos que leer y tenemos que entender como ciudadanos que ahí está nuestro poder, en donde estamos dispuestos, en términos generales, pero la Ciudad de México es muy clara en lo que está diciendo, no queremos nuevas hegemonías, no estamos dando resultados, necesitamos otras alternativas. Y ha habido como una primera lectura que yo siento que es un poco obvia y maniquea de que si es un asunto de clasismo y que si es un asunto racial, ¿no? ¿Cuáles fueron las zonas? Ivette. Es decir, ahí, volviendo a mi proceso de deformación, ¿no? Como politóloga, decía Dubergier, todo, o sea, el poder desgasta. Y más allá de estas explicaciones a las que hacen referencia, creo que tenemos que ver el desgaste que ha tenido de manera natural el partido político que había tenido su bastión ahí en la Ciudad de México y, bueno, sin lugar a dudas que la línea 12 del metro fue la gota que derrama el vaso en la Ciudad de México y que tiene un impacto, bueno, porque no se distribuye de manera generalizada, que está a lo mejor ahí también con una frontera muy clara. y yo, y en esta misma reflexión quisiera un poco que dejáramos de mirar a las fronteras como algo que es un fin, sino más bien un nuevo comienzo de que no sé, ¿no? El punto es que se está expresando la ciudadanía y está diciendo, insisto, no, nadie se puede perpetuar en el poder, hay un desgaste del poder y le está exigiendo a los partidos políticos responder a sus demandas. Y también hay una variable muy específica que es la variable del confinamiento y la pandemia, que también incidió en esta elección y siento que en esta respuesta visceral, maniquea, inmediata, de querer encontrar buenos y malos, vencedores vencidos, esta cosa también como de machismo patriarcal, de ya te gané, ¿no? Donde de repente también no estamos entendiendo que no solo es en México, sino también en muchos países, no busco quién me la hizo, sino quién me la pague de las personas que yo perdí de mi familia, de la gente que se me enfermó, de mi negocio que quebró y tengo que encontrar un responsable. No estoy eximiendo la falta de acciones concretas de algunas autoridades, pero también existe este factor de neurosis que nos ha atañido año y medio. Y Bet. A ver, o sea, y creo que en eso tenemos que ir incorporándolo como parte de nuestra cultura política. En una democracia, cuando tenemos la certeza de quién va a ganar, tenemos que preguntar qué tan democrático es. Cuando hay una incertidumbre y vienen los resultados y te cambian el escenario, estamos hablando de que está funcionando algo bien. Puede no gustarle a los partidos políticos, puede no gustarle a los que participaron en la contienda. Los ciudadanos en la Ciudad de México tienen esa, yo insisto, si hay un proceso de ciudadanización mucho más claro en la Ciudad de México. Y yo no me iría por este tema de si, en los memes que ya hablaremos, como dices, en su momento, por este meme que está ahí donde, bueno, quienes habitan el oriente, quienes habitan en los yentata. O sea, no es así, no se puede reducir así la explicación, sino más bien de todos los elementos que jugaron, la pandemia, la, 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 ¿cómo se llama? El desgaste natural de un partido político, la polarización política. Sí, la Ciudad de México es el centro de los poderes. Ahí ocurre todo y también se pulsa de manera distinta la, la, el impacto que se tienen en los temas que se discuten y que forman parte de la agenda. Absolutamente. O sea, entender que esta elección fue multifactorial mucho más que en otras ocasiones, de factores también que estaban fuera en control de la ciudadanía, de los propios partidos y de las instituciones. Tenemos comentarios. Este, Ramiro Pineda, regresándonos, lo malo de la jornada electoral es que el narco ya está muy metido en algunas regiones y mata candidatos que no le convienen. Julián Hernández, la jornada electoral en la comunidad de San Pablo Autopan fue raro ver un ídol a los simpatizantes de PAMPRI y PRD. Es que también ha sido una contienda de muchas filias y fobias. Jesús Lujambio González, es largo, voy a leer desde el principio, lean el resto en pantalla. Es muy interesante toda la participación de la ciudadanía en los recientes procesos electorales, pero si continuamos esperando que desde la política se resuelva toda la problemática del país, es como pasarle a otros la responsabilidad que nos corresponde como parte de este país. Lean todo este comentario, se va a quedar en la caja de comentarios que tenemos aquí. Norma Leticia, Rodríguez García, siempre debe haber oposición para dar equilibrio al poder. Queremos cerrar este bloque con nuestra efeméride, una efeméride que nos dejó muy felices y para descansar un poco del tema de la elección, mi querida Ivette, que es el hashtag Alzheimer, sorprendentemente, que es, tenemos esta nota del mundo donde Estados Unidos a través de la FDA, que es su órgano regulador, como la COFEPRIS, ¿no? Ya, ya, aprueba el primer fárbaco para controlar y detener el deterioro cognitivo en pacientes con dicha enfermedad, con Alzheimer. El Adulhelm con el principio activo Aducanumab sigue siendo controversial entre ciertos paneles médicos. Sin embargo, hay que saber que ya ahorita hay grupos de control de última etapa, evidentemente, donde hay resultados claves en pacientes que reciben una dosis cada cuatro semanas. Ahora, este es el primer medicamento que se aprueba para esta enfermedad desde 2003. El tratamiento anual proyectado por paciente cuesta entre 30 mil y 50 mil dólares por paciente. Me recuerda un poco los primeros medicamentos para VIH, pero que fue el inicio de la transformación de cómo entendemos esa enfermedad. Creo que es una gran noticia, Ivette. Es sin duda una gran noticia porque, ¿sabes? Yo siempre he pensado que de todas las enfermedades uno puede enfrentar en la vida, el Alzheimer para mí es la más dura porque representa la pérdida de la identidad, es la pérdida de nuestra identidad, ¿no? Es decir, y es muy duro porque en el momento en que quizá alguna persona es diagnosticada con Alzheimer sabe de lo que está hablando y sabe también que su familia, sus seres queridos van a acompañarle porque le van a acompañar para aprender a amarlo, perdón, a través de sus recuerdos. Así que esto es una gran, gran, gran noticia que debemos celebrar y que qué bonito que la podamos tener en medio de todo este mundo convulsionado. Exacto, la posibilidad de sanar. Yo creo que una de las cosas en las que nos debemos de concentrar y lo vamos a ver también más adelante acá en el programa, tras un proceso como esta elección que lo está viviendo también muchos otros países, es encontrar cómo nos sanamos ya no sólo del COVID-19, sino cómo sanamos socialmente y cómo sanamos la manera en que interactuamos como personas. Por eso, también les invitamos a que se sumen a nuestro TikTok, ¿no? Antes de que pasemos a nuestro tip de convivencia, que se sumen a nuestro TikTok donde también les damos de repente, tenemos un botón de preguntas donde nos pueden preguntar cosas aquí del programa, pero también les regalamos ratitos para reírse y como justamente has visto que he recibido varias felicitaciones de cumpleaños a lo largo de este programa, pues Alejandro Bravo que hace nuestro tip de convivencia en confinamiento tiene algo que decir sobre el estigma de hacerte más viejo. Regresamos con Ivete Inoco a Catasis 22. Nuestro tip de convivencia esta semana es un gol para el cumpleaños de un servidor. La pregunta es, ¿eres de los que se creen en la infancia eterna que tienen el famoso complejo de Peter Pan? ¿Ya estás cuando te descuidas chavo roqueando grueso? ¿Has caído en esta tentación de quitarte los años cuando te preguntan la edad cuántos esfuerzos pasas al día por verte jovial? Un día eres joven y al día siguiente ya tienes la edad que tienes y al día siguiente que te das cuenta que tienes la edad que tienes estás atendiendo a este tipo. La gente vieja entre comillas está estigmatizada en nuestra sociedad porque lo que es socialmente aceptable es la juventud y la belleza. Así que es muy probable que nos enfrentemos a actitudes de rechazo propias y de los demás. ¿Cómo te sientes en relación a tu edad? ¿Has sido discriminado por tu edad? ¿Por qué ya no tienes edad para algo? ¿Por qué ya no debes usar alguna ropa por tu edad? Piénsalo bien y escríbanos en las cajas de comentarios. Sí, nos encanta Dígame usted Maestra Tino que usted es una pimpolla. Yo lo que digo es que usted y yo maestro somos unos afortunados de tener la posibilidad de tener esta esta neurosis por la edad y preocuparnos por cómo nos vamos a ver mejor porque las nuevas generaciones lo que tienen es una ausencia en el futuro. Y entonces yo no, ya, 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 lapidaria, lapidaria, brotaria, afortunadamente nosotros no nos tenemos que preocupar de que no nos... Sí, o sea, digo, yo debo confesar que a mí está, por supuesto, por supuesto que está catarsis por la edad, que está, o sea, que sí nos da el golpe de la edad. Yo recuerdo que me decían ahora que cumplas, deja que llegues a los 30 y te va a pegar y yo así de, llegué a los 30 y yo, pero ¿a qué hora me llega la crisis por los 30, ¿no? y pasaron dos, tres años y entonces se me reventó el metabolismo, subí de peso, tal, tal, y entonces entré en la crisis y uno comprende que, y aprende que el sabor de la lechuga es maravilloso, ¿no? Y que, y que tiene que cuidarse y que la leche no está tan rica, ¿no? Mira, escríbanos aquí en la caja de comentarios o utilizando el hashtag hago catarsis con en Twitter y díganos cuál es su experiencia con la edad. Yo nomás les voy a decir una cosa, que yo entré justamente a TikTok y en mis primeros TikTok si a mí me importa un rábano porque puse la edad que tengo, que cumplí 52 y no faltó, de veras, pues una chavita que está muy bien, que así de, ay, está, está, está padre lo que haces, pero ¿qué hace alguien de tan, qué hace alguien tan grande este, en TikTok aquí con nosotros? No me pudo el grande, me pudo el tan. Oye, la imagen por la cual brincaron las redes sociales cuando llamaron a la vacunación de 50 a 60, ¿no? Entonces esa de como me ven, como me siento. Entonces, ahí está el golpe, ahí está el golpe de la edad. No, la verdad es que sí es algo que sí nos, que sí nos preocupa, no sé si, no sé qué tanto nos ocupa, pero la verdad es que está presente en nuestra sociedad y sí, ay, sí nos preocupa, punto. Y te voy a decir una cosa, que además como estuvimos confinados y casi todo mundo echamos pancita, pues echas panza y se te cuelga el cachete, eso es innegable. Mira, así, así. Pero bueno, tenemos comentarios, José Miguel Coutomi, que se respete el voto, ya decidimos que no tengan la mayoría en el Congreso, este señor quiere alerse con quien siempre criticó, aporta, vamos a, espérate, espérate, ahorita vamos a hablar de lo de la mayoría calificada porque es un tema importante que vamos a discutir. Nora, López, a la vez, el Alzheimer, una enfermedad terrible, maravillosa noticia, esperemos tengan muy buenos resultados y de esperanza de una mejor calidad de vida para los que la padecen. Macarena Hernández, oh, qué excelente programa, muchas gracias, muchas gracias por estar aquí con nosotros, Macarena, porque ahora tenemos nuestra nota de internacionales, tengo uno más, uno más, uno más, me están llegando aquí en tiempo real para que vean, Jesús Lujambio, feliz con mi edad y como la vivo, cada día es una bendición y me siento súper afortunado de estar con mis, como estoy, a mis casi 61, oiga usted, Ruth Rastendis, no me toquen ese vals, pero si todos estamos hechos unos bizcochos. Internacional, la visita de Kamala Harris, Kamala esdrújula, como Cominic, Kamala Harris, aquí a México, esta semana, que primero vamos a hablar de lo que importa, que es la reunión para la firma de un acuerdo de cooperación migratorio para atender el fenómeno de desplazamientos centroamericanos, que ese es un asunto que nos atañe a todo Norteamérica, recordemos que Norteamérica no es como lo dice el cine de Hollywood, sino es todo lo que sucede pues básicamente después de Belice y Guatemala, pues para acá, ¿no? Y lo que es muy interesante es que hasta el momento es el primer acuerdo, digamos, de trabajo conjunto que se hace entre la administración de Joe Biden con Andrés Manuel López Obrador y se llegó a una serie de conclusiones muy útiles, o sea, sí fue una relación, una reunión muy productiva y muy fructífera de utilizar programas sociales ya existentes, extenderlos hacia Centroamérica y toda, pero todavía no se asignan recursos en líquido para esto, escríbanos para ver qué opinan de esto y tú, ¿cómo ves este primer encuentro entre Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos y Andrés Manuel López Obrador? Sí, yo creo que era una agenda muy clara, ¿no? Estados Unidos la tiene muy clara en el tema migratorio, había que desincentivar el hecho de decir pueden pasar por esta casa, o sea, por eso en principio fue a Centroamérica a decir, a ver, no pueden salir, nosotros les vamos a buscar cosas que puedan ustedes hacer aquí para subsistir y luego vino acá para decir y tú no los puedes dejar pasar. Fue fructífera en la claridad de la agenda que tiene Estados Unidos y el papel que tiene México con respecto a el paso de Centroamérica de los migrantes. pero te voy a decir una cosa, a ver, ¿tú qué opinas? A mí me parece mucho más interesante que hay esta claridad de términos, a que estos oscuritos del muro, la jaula, este, pongo la Guardia Nacional, pero no lo digo que sí es, pero digo que no es. Claridad. Claridad. Sí, yo creo que, perdón, yo creo que fue una agenda muy clara y también con, al menos, dices, ahora falta que pongan el recurso que se estableció, que se mencionó en este primer encuentro. Al menos en lo que se dijo en esta semana, en este encuentro, es, ok, no salgan y hay un compromiso de poder generar apoyos, programas, estrategias que les permitan no estar, pues, tratando de salir para sobrevivir, porque hay que hacerse un mínimo de responsable, y vuelvo otra vez a mi información, Hannah Arendt decía, es decir, las, las, los países, las economías más desarrolladas tienen necesariamente que hacerse cargo de los desechos que generan y entre ellos están por muy fuerte que suene los desechos humanos, ¿no? Y eso, o sea, no pueden evadir esa responsabilidad, tienen que asumir y hay que exigirla, ¿no? Y en ese sentido creo que es positiva esta reunión, porque es, primero, no puedes reconocer si no empiezas por verbalizar con claridad. Exacto. ¿No? Entonces, escríbanos a ver qué opinan de este asunto, ya me están llegando mensajes, ¿por qué suena así? Jesús Lujambio, que si cabala, que qué bueno que no dijo cabula, este, de esto vamos a hablar en el absurdo salvaje, no se agobien, primero vamos a hablar de lo que sí nos compete, pero además, hoy yo quiero celebrar que no tenemos un habituario por primera vez en 37, 38 semanas y hola que hace, cuéntenos usted, maestro Betinoco, a dónde nos invitan nuestras audiencias a disfrutar cosas sabrosas a la distancia. Hola que hace, bueno, la verdad es que hacemos cosas bien bonitas porque estoy involucrada en el mundo de la cultura aquí en el Estado de México y eso me permite que podamos invitarlos en principio a que visiten nuestra red estatal de museos, tenemos más de 34 museos, de manera particular de escápense, dense una vueltecita para venir a la ciudad capital aquí en Toluca y ir al Museo de Bellas Artes para disfrutar de una exposición increíble de Rafael Cauduro que se llama Sutilezas del Lenguaje, yo creo que es la segunda más importante que ha tenido Cauduro en toda su trayectoria, así que no se la pueden perder porque es muy íntima en el sentido de que muchos coleccionistas confiaron en nosotros para poder prestarnos sus piezas más valiosas en términos afectivos también y están ahí expuestas más de 100 piezas de Rafael Cauduro así que no se la pierdan y por supuesto también en actividades que se llevan en línea tenemos en el mes de agosto pero lo comento ahora porque cada mes tenemos una charla rumbo a World Fest 3.0 que es un festival de literatura digital en donde el tercer jueves de cada mes tenemos a diferentes invitados voy a mencionar de manera muy breve quienes han estado por ejemplo estuvo Alberto Mangel con Conte Volpi estuvo Samantha estuvo Leila Guerrero ha estado Alejandro Rosas Julio Patán y ahora este próximo jueves va a estar o sea la siguiente semana va a estar Gabriela Barqueting y Héctor de Maulero con quienes estaremos en la penúltima sesión de rumbo a World Fest 3.0 para ya estar centrados en agosto para recibirlos estamos en julio la última y luego en agosto hacemos el gran festival y también invitarlos para que anoten desde ahora en sus agendas la Feria Internacional del Libro del Estado de México que se lleva a cabo la última semana de septiembre y la primera de octubre donde nuestra invitada principal en esta edición en esta sexta edición de la Feria Internacional del Libro del Estado de México es la poesía así que si a ustedes les gusta la poesía y habrá de todo un poco es decir desde recitales poéticos análisis sobre los procesos creativos de la poesía como también pues poesía musicalizada y con un poco de batallas de rap en fin cosas bonitas habrá mucha cosa que ver por allá con ustedes le pedimos a la gente que sigan aquí les convidamos el twitter de la maestra Ivette Tinoco García síganla ella está posteando ahí todas estas actividades para que ustedes puedan estar vinculados a lo que está sucediendo tenemos comentarios Ramiro Pineda Kamala Harris desmintió muy feo a AMLO y Ebrard al negar que no se había tratado el tema del USAID a organizaciones civiles lo cual sí trataron aquí le recordamos que todas las opiniones son responsabilidad de quien las emite incluido lo que es un servidor y lo siempre elegante de nuestras visitas Norma Leticia Rodríguez García yo tengo 58 y el último año no solo por el virus sino por una cuestión de salud me enseñó a solo preocuparme por agradecer y disfrutar la vida es que nos regresamos un poco al tema que estábamos tocando hace ratito mi querida Ivette pero sí creo que no solo la elección sino este periodo que hemos vivido aquí en México en particular nos está nos está llevando a reflexionar desde otros lugares creo yo y creo que finalmente cuando lo veamos a la distancia lo encontraremos como algo positivo les invitamos a que nos sigan en Instagram también de un servidor Pedro Comini que es el Instagram de este programa les ponemos ahí las repeticiones la biografía de quien nos va a acompañar para que sepan por qué invitamos a quién invitamos tenemos un conteo donde ustedes le pueden dar así como reloj despertado si lo quieren ver en vivo y recordamos que tenemos repeticiones también a las 9 de la noche por el 22.2 de Televisión Abierta Digital y por supuesto a las 1.30 de la mañana como dice el Lutier en el horario natural de la cultura por Canal 22 y hoy IpStory nos tiene una lectura a la distancia deliciosa que no se pueden perder esta en nuestra IpStory de la semana está Ivette Tinoco García politóloga con nosotros La IpStory de la semana La Gran Cortina escrita por Alejandro M. Geyser y narrada por Arturo Barba las elecciones 20-21 aquí en la Ciudad de México nos han dejado aparentemente divididos por un lado un partido por otro lado una alianza hay algunos comentarios que equiparan esto a la Alemania al Berlín pues segunda guerra mundial pero realmente estamos divididos realmente una división de partidos políticos implica división social respondémonos estas preguntas en este relato que nos muestra que no necesariamente las divisiones de partidos políticos implica que estemos divididos como sociedad reflexionémoslo descubre esta y mil historias más bajando nuestra app desde Google Play o desde la App Store donde ahí con tu suscripción puedes tener acceso a miles de contenidos más regresamos a Catarsis 22 Es que es como el Word Fest mi querida Ivette ya la lectura en línea ha tomado un auge y un boom brutal y lo que es muy lindo de App Store es que puedes también tenerlas en versión de escucha digo tienen tienen Odiseo Vichir narrándoles o sea tienen a Guillermina Campuzano tienen las voces que son una cosa espectacular pero oiga usted tenemos nuestra absurdo salvaje ¿no? que son estas notas que por más que uno les quiera ayudar nomás no hay manera dime qué tan absurdo salvaje no será mi querida Ivette que tenemos a Margarita Zavala y a Cuadri con sus sendas curules acompañados nada más y nada menos de quien le ganó en la elección a Pablo Gómez Rocío Vanquels ni más ni menos como flamante nueva diputada yo no me debería estar riendo porque va por la alcaldía de Tlalpan así que este auxilio socorro ¿no? este pero baja Sergio Mayer no este ya no este logró su reelección o sea en este absurdo de que tuviéramos a Sergio Mayer también en una curul y además presidiendo la la comisión de cultura yo debo reconocerle que se aplicó a estudiar y de los osos logrosos que hizo al principio es es un tipo sin bagaje pero que le trabajó pero sí auxilio socorro que bueno ya se fue ¿cómo ves estas nuevas diputaciones? dime escríbanos mira yo creo que son las promesas incumplidas de la democracia diría Norberto Bobbio ¿no? y lo que tenemos a veces los ciudadanos es que elegir de lo que hay y estas elecciones de manera muy particular bueno pues lo que nosotros tuvimos es una cantidad impresionante de candidaturas muy cuestionables y obviamente lo que cruzó fueron algunos temas que pesaron mucho en el momento de decidir lo decías lo decías hace un ratito cuando hablabas del voto para las personas desaparecidas que además aprovecho para comentar rapidísimo porque hace un ratito se me olvidó y vuelvo a lo de cuadro y de Margarita Zavala que incluso el cuestionamiento no se ha colocado bien en los medios de comunicación porque quien inicia esta digamos esta acción o quien invita esta acción son colectivos feministas y se invisibilizaron también hay que decirlo ¿no? entonces bueno volviendo al tema de cuadro y Zavala y Sergio Mayer o sea tenemos que elegir de lo que hay y tenemos que poner nuestra prioridad los ciudadanos que salimos y decidimos salir a votar tenemos que decir bueno ok a ver este quizá está mejor preparado ha tenido más experiencia sí y no coincido con su partido político y entonces no me garantiza lo que a mí me interesa vamos a ver ahorita les invitamos a que sigan con nosotros tenemos un bloque exclusivo por facebook live y periscope donde ya nos vamos a seguir con el absurdo salvaje porque tenemos las preguntas del minuto del millón mi querido así que nos va a hacer un cambio de set en friega loca mi querido Diego Carranco y vámonos a las preguntas del minuto del millón maestra ¿estás lista? a ver vámonos chomsky o eco eco cauduro o sebastián cauduro tacos o quecas las dos el niño presencial las dos las disfruto las disfruto leer la mente o ser invisible leer la mente feminismo radical o interseccional agendas del feminismo eso serio o película serie rosario castellanos o gabriela mistral castellanos benito juárez o porfirio díaz benito taiva dejar pasar o ver el mundo arder ver el mundo arder eso un aplauso para Ivete Inoco gracias Ivete Inoco por estar con nosotros gracias por por esta esta velada deliciosa con nosotros espero hayas estado contenta estoy muy contenta la verdad se va a pasar el tiempo rapidísimo además una manera de reflexionar más divertida más amena con la que se queda uno también con los comentarios del público diciendo ok que es lo que no estoy viendo y que es importante que podamos escucharnos exacto tenemos los comentarios que se quedaron en lo que seguimos en facebook live y periscope nos vemos el próximo jueves a las 6 y ya estamos en el bloque exclusivo para facebook live tú viste mira que agilidad que 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 cual agilidad que ni que nada aquí andamos aquí andamos oye tenemos unos comentarios que 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 porque fíjate que de hecho ya no lo comentamos es una de las notas que que no es nota como tal que ya se hizo el anuncio que después de nosotros va en la señal de aire de canal 22 la conferencia de la secretaria de celebridad normalmente encabezada por hugo lópez gatel que terminan mañana yo quiero esperar suponer que gracias a eso ya no me traerán al trote cochinero para salir salir del aire este que creo que creo que es una gestión polémica pero no es el tema que vamos a agarrar ahorita este donde hay como bien decías tú hay aciertos y hay y hay y hay compromisos políticos que habría que discutir ahí y perdón ahí que es cierto es que hay compromisos políticos algo que debemos tener con mucha claridad los ciudadanos es que vamos a mirar una serie de incongruencias en el momento en el que empiecen a tomar acuerdos y a generar consensos y donde inevitablemente porque es parte también de la dinámica de los partidos políticos que tenemos en un país como el nuestro que no vamos a ver la congruencia de lo que se dijo en campaña con los acuerdos que se tomen para generar los consensos en la legislatura mira ya lo dijo Platón de manera mucho más sabia que yo de donde se emite la palabra donde cae el puño puede haber una gran distancia yo no más digo pero tenemos comentarios de la gente que es lo más sabia que yo Gaby Sedeno y que se remite a un comentario que justamente tú hacías con respecto a la agenda de Kamala Harris en la reunión aquí en México urge reactivar las casas de cultura de las comunidades que los que dan cursos reciban un salario y no únicamente dependan de las aportaciones de los alumnos esta manera de encontrar como maneras puntuales pues de también a partir de las artes y oficios evitar la migración ¿no? mi querida Yvette y sobre todo supongo que tiene que ver también con las dinámicas ya estamos esta semana semáforo verde que tenemos que reactivar las actividades presenciales y tenemos que hacerlo además también con mucho cuidado no todos los talleres se pueden abrir no todas las actividades se pueden abrir hay que ir despacio como nos marcan las autoridades de salud que si se puede donde haya a lo mejor un intercambio de materiales con los niños no necesariamente en fin hay que revisar para que podamos mantener pues el protocolo como corresponde en materia de salud y mira este paso al semáforo verde que esta vez todavía un paso con una serie de previsiones sigue siendo terreno por explorar eso es muy importante para nuestras audiencias que lo tengan en claro y que aunque yo ya tengo mi primera dosis de vacuna tú eres más bebé que yo pero no tengo maestro porque soy docente entonces es usted docente docente decente entonces el hecho de que estén vacunados no quiere decir que dejen de usar cubrebocas acuérdense que es un 95% promedio de de cobertura de infección de cualquier vacuna de cualquier enfermedad o sea un 5% entonces si te acercas a alguien con un cuadro clínico grave y no usas cubrebocas y no usas los recursos de higiene y de sana distancia o sea es medicina no es magia Cintia Villalobos es la primera vez que los veo y han ganado una seguidora los amé muchas gracias Arely Figueroa saludos y feliz cumpleaños maestro Pedro vamos a sufrir mucho sin Sergio Mayer en la cámara guiño guiño ay no saben yo voy a llorar así amargas lágrimas de sangre cual Petra fue un canto y de veras te lo digo me consta que el señor de sus primeros meses aprendió a callarse la boca y leer primero de hecho ganita de hecho ganita y si lo que pasa es que también ya lo dijeron lo que lo que natura no da Salamanca no presta no presta para la orquesta Ramiro Pineda algo bueno es que desaparecieron los tres micropartidos no alcanzaron el 3% de votación no tenían oferta política interesante también está padre esto de que efectivamente el ejercicio democrático nos pues nos quite remoras digo digámoslo como es ¿no? remoras oportunistas José Miguel Kutomi y Norma Leticia Rodríguez que le mandan aplausos a la maestra Ivette Tinoco oiga maestra es jueves de Jue Memes porque imagínate si íbamos hechos la mantarraya si además me detengo con los memes dime tú a qué horas fregados acabamos ¿no? entonces pues tenemos nuestro jueves de Jue Memes donde usted reaccionará felizmente y el primero ay el primero es muy jocoso regálanos Diego Carranco Alfredo 1% cosita y o sea pues fue él que fue a votar a su casilla por él mismo bueno creyó en él hay que tiene su mérito pudo 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 equivocarse pudo haber tachado la que la casilla incorrecta en un arranque de ira contra algún automovilista como algunos que vimos pudo haberse mandado al carajo como a todos exacto ve por favor esto es una joya claro le recordamos a nuestra audiencia a nuestros followers 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 este totis para que sea incluyente con limón y sal y muy a la mexicana que aquí ya estamos en los terrenos de la maldad internautica oye oye y hablando de Adame bueno uno no puede dejar de mencionar el video que le hizo Trejo oiga usted sí mira ya hace rato ya estuvimos hablando de toda esta parte negra de las campañas que sí fue muy yo te quiero decir que a mí se me puso muy malito mis nervios porque ya sabes revisando que no fueran fake news revisando que no o sea que no subiéramos a cuadro por responsabilidad no por otra cosa campañas negras etcétera sí sí fue muy duro de revisar pero también nos regaló unas joyas algunas de humor involuntario y otras joyas de creación regálanos la que sigue ve y esa fue fue de mis favoritas sabes o sea la vi el día circuló el mismo día de la elección y yo sí dije sí por supuesto que lo busquen como Lice Firu Lice no me encantó me encantó y en este mismo sentido regálanos el que sigue mi querido Diego Carranco mira ay qué cosa hay discreción no veo no qué bonito yo te cuido pero fíjate que hay una cosa que a eso vamos a llegar al cierre de este bloque mi querida mi querida Ivette donde reconocer a las mascotas como familia no ya no en esta neurosis de los perrijos de la gente que quiere humanizar a sus mascotas yo por eso Bruno lo dejo encuerado este que sea un beagle libre como el viento peligroso como el mar pero esta cosa de que la gente lo asocia al proceso asocia a sus mascotas al proceso de votación nos habla de que durante la pandemia los hemos entendido todavía más aún como familia Ivette oye dos cosas rapidísimas no olvidemos que Mariana Rodríguez parte de su impacto como influencer es que es animalista ¿no? y que esta campaña adoptó cuatro o cinco perros más ¿no? es correcto y esto del voto es libre y secreto ¿sabes que vi algo que fue como muy constante también en las redes sociales de muchas personas que sacaron una fotografía de su voto y mostraban por qué partido político habían votado muy respetable y al mismo tiempo muy cuestionable porque perdemos justamente la importancia de que el voto es libre y secreto o sea al hacerlo me parece que estamos no honrando una lucha social yo te voy a decir una cosa porque por ejemplo yo subí la fotografía tú la viste me hiciste el favor de likearla la fotografía donde yo recibí mi primera dosis de vacunación tú lo sabes muy bien mi madre es inmunóloga lo ha comentado veces en el programa y yo creo en ahora sí que poner el dinero donde pongo la boca ¿no? y apoyar pues a la campaña de vacunación de la misma manera mucha gente me preguntó que si yo había votado que si iba a mostrar mi pulgar que además literal ahora con los sistemas de reconocimiento facial mostrar tu pulgar con tu huella digital explícita es un riesgo eso también hay que decírselo a la gente y dos ¿por qué no subí por quién voté? pues porque el voto es libre y secreto y es parte de mi intimidad y de mis decisiones personales y si voté o sea una cosa es algo que es un bien de salud porque puedo contagiar a alguien más y otra cosa es mi decisión ciudadana en lo personal porque más tú bien sabes que yo no milito en ningún partido Ivette sí o sea yo sí subí la foto y dije votar es una responsabilidad y siempre que ejerzo mi derecho al voto tengo presente que detrás hay una lucha social absolutamente sí acuérdense que aquí pueden seguirnos mandando sus comentarios por Facebook Live y también por Twitter con el lago Catarsis con regalarnos el que sigue que esta es la verdad es que como nos acercamos todos a la votación mira Pingu ay qué bonito no bueno si nosotros si a nosotros nos dieran este podríamos incorporarlo como parte de nuestro producto interno bruto el tema de los si se pagara la creatividad de los memes no bueno estaríamos este del otro lado ya mira tú y yo ya hubiéramos gestionado toda la cultura mexicana ediciones festivales de danza de jazz de música no más de lo que ganaríamos de memes ve uno la elección un ojo a México contra Estados Unidos el otro a las elecciones y otro a la pelea de Floyd Mayweather contra Logan Paul es que sí ese fin de semana estuvo muy tenso sí por supuesto no y bueno luego sigue otro regálanos lo Diego que es lo que hablábamos hace rato que este meme de que si ya somos Berlín en la ciudad el muro de pejín qué cosa el muro de pejín que digo insisto de verdad no se esponjen filias y fobias que nos sigan aquí de todos lados este mismo me encantó también el que está Pumas América ¿no? no hubo de este hubo interpretaciones varias sí claro este aquí lo que lo que me parece curioso es esta cosa de verdad antes de decir barbaridades léanse que es la República de Weimar yo estoy dando estoy dando un diplomado al Centro Nacional de las Artes nomás para que sepan de veras como de qué color de qué calibre estaban los tamales en esa época para que no hagan esta clase de aseveraciones a la ligera ahora que sí hay yo creo que hay patrones también de la eficacia de los alcaldes más que de un voto de castigo por cuestiones socioeconómicas te lo digo porque o sea de verdad estuvimos revisando o sea también los hilos de comentarios de todas estas publicaciones y mucha gente coincidía en las alcaldías donde no se había renovado cualquiera que fuera el partido que en ese entonces estaba como representante de la alcaldía decían que se habían confiado al triunfo anterior y que sí también es cierto yo creo que todo nos pasó un poco con el home office como de caer en una cierta inercia y entonces pero bueno tenemos por supuesto ya entrar a los bonitos memes de la pareja triunfadora del momento bienvenidos a Fosco León yo no lo había visto qué belleza es una belleza es una belleza es una ponte Fosfo ponte Nuevo León o cómo es exactamente ¿no? auxilio auxilio socorro ahora de aquí tenemos por supuesto este que es terrible cuando nada más estabas jugando y por accidente vuelves gobernador de tu esposo no debía ser eso fíjate yo creo que hubo dos campañas que tienen un punto en común y que son bien distintas cada una que daría para otro programa no pudieron entenderse la campaña de Samuel García sin Mariana Rodríguez o más bien ¿no? como tú lo decías hace un ratito como tampoco en Guerrero pudo entenderse la candidatura de ¿quién era? Evelyn de Evelyn Salgado de Evelyn Salgado sin su papá siempre se leían a cuadro los dos ¿no? por lo que representaban los dos nos guste o no nos guste ¿y cuál es más cuestionable una que otra? el punto es que o sea era un binomio perfecto es correcto y sobre todo yo una de las cosas que creo que sí fue una de las claves de este par que por favor regálanos el que sigue porque luego efectivamente ahora que ya ganaron no yo curiosamente más allá de sus publicaciones para vender sus productos que son muy claras ¿no? y para hacer su product placement porque más ella tiene ya la verdad es que tiene un emporio de y hay que decirlo tiene 25 años híjole que padre y qué miedo ¿no? lo que viene por delante ¿no? donde cuando tú oyes con detenimiento y ya hablas digamos como decía una de mis maestras de la Escuela Nacional de Arte y va relacionado mucho con este asunto lo que nos está costando mucho trabajo incorporar también es la existencia de una de una actividad laboral como son los influencers y si no que vean quién los contrata punto exacto y hay que mirarnos así porque o sea estamos diciendo así como no bueno es que ¿cómo crees que eso es un trabajo? lo es como también digo en su momento cuando yo escuché hablar de los ciberatletas mi cabeza se destapó y dijo a ver ¿cómo ciberatletas? igual o sea es otra realidad es otro mundo se han incorporado y por eso decía al principio debemos empezar por reconocer que están que llegaron para quedarse ¿y qué hacemos? y además hay una aspiración de los sectores jóvenes de la población como meta laboral y sí claro y la otra hay una diferencia significativa en esto que acabas de decir respecto a Melania y Mariana que una cosa es es incluso a mí me parece ingenuo por eso te decía compararla con Melania o con Angélica Rivera porque aquí el poder tras el trono aquí huele más a Martita Sagún yo nomás diría eso yo nomás diría eso y regálame el último que es una joya que es una notita que se nos fue del absurdo salvaje que cosa que es un impulso de verdad con espíritu deportivo queridas escríbanos aquí seguidora seguidora porque fue muy comentado la bienvenida al presidente Cabala que híjole mira yo te puedo creer oye te faltó uno ¿cuál? ¿qué mundo le vamos a dejar a Chabelo? oye 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 no seas inconsciente oye o sea oye pero bueno pero yo te decía una cosa yo no te quiero preguntar de la nota esta sobre sobre aquí está del presidente Cabala está el video para que luego no digan que yo estoy inventando cosas o sea el video salido de presidencia ¿no? entiendo que el nombre de Camala es Drújula insisto le lo digo por Cominic también es Drújula también con K este que no es fácil pero presidente y en masculino no te da que pensar con respecto a la actitud que ha habido hacia los movimientos de mujeres yo digo hay una congruencia de acción ¿no? es decir ¿por qué tendría que decir presidenta? o sea digo hay una congruencia de acción no está como una prioridad en su agenda el tema y la agenda feminista y se han hecho cuestionamientos a la forma en que en que hemos en que nos hemos manifestado en que nos hemos expresado y sigue habiendo como esta este no reconocimiento de interlocución sí claro ¿no? y que incluso en este caso pensando que como efectivamente él dijo que la camuqueó dicho por también ahí está en la transcripción de la mañonera para que no digan que yo invento este que es un este regionalismo para decir que te equivocaste ¿no? este pero pues es como acto del inconsciente tenemos más comentarios tal vez hablando de esto José Miguel Kutomi ese meme de Adame es muy bueno es que es una joya Arely Figueroa es que en la época del espectáculo compartir tu voto con tus seguidores es lo de menos pues es que sí Fabiola Leyva Robles ojalá fueran rémoras ellos hacen simbiosis con los organismos los partidos son sanguijuelas que solo nos sangran híjole que buena frase me la quiero robar Jürgen Papp Jürgen con diéresis como verá querido maestro Kominik tuvo en la maestra Ivette Tinoco García una excelente alumna hoy ha estado magistral felicidades a ambos muchas gracias José Miguel Kutomi uy esos están fuertes pero la división clasista fue desde un inicio polarizando entre FIFIS Borolas Chachalaca y luego ¿cómo puede quejarse de lo que él mismo fomentó? pero bueno se vale que ellos descalifiquen cuando hay crítica ya es ataque que se está con una cosa muy chistosa digo no nos vamos a ocupar ahorita de la polarización porque vamos a hablar de los influencers vendidos que se nos quedaron ahorita ya estábamos hablando de Mariana Rodríguez este que efectivamente este distingo de la chachalaca de cállate o sea de la desacreditación a partir de la clase socioeconómica y socioeducativa pues la verdad es que el que nos la estrenó fue Fox no tenía no tenía las redes sociales o sea Fox las estrenó ocho años antes de que aparecieran las redes sociales exacto porque también de repente siento que claro se ha agudizado de manera muy clara y está siendo sistemáticamente utilizada por el discurso oficial ¿no? con fines diversos pero es un fenómeno ahora y México lamentablemente al ratito vamos a hablar de Tenoch Huerta es un país racista y clasista ya lo dijeron cuando Black Lives Matter así de ay pero esto aquí en México no pasa pero lo que sí pasa son los influencers vendidos que también de nuestro absurdo salvaje se nos quedaron pendientes mi querida donde además lo peor de todo es que no solo o sea abonaron a cometer un delito electoral al propiciar propaganda política desde las redes sociales desde sus cuentas recibiendo dinero por ellos sino luego hay gente como esta como esta mujercita Fershimp que da su testimonial Fernanda de que pero ni fue tan grave solo me dieron 10 mil pesos ni siquiera fue una campaña millonaria por 10 mil pesos apoyas la realización de un delito electoral te dejas peor ¿no? yo yo digo para mí son dos cosas ¿no? por un lado los influencers vendidos y luego los influencers críticos que también eso es otro tema ¿no? o sea yo vi una foto que te lo juro te lo juro Ivette Inoco García de mi corazón que yo pensé que era un meme con un panel de análisis de una expresa de telecomunicaciones muy grande con Chumel Torres sentado en medio yo así de pero se sumaron como cuatro o cinco en esta crítica ¿eh? que yo dije insisto por eso me parece importante que reconozcamos que lo reconozcamos ya como parte de una actividad laboral que llegaron para quedarse y que hay que empezar a incorporarlos para que suman también responsabilidades porque de otra manera lo que vamos a tener de manera constante es esto vivir al margen de la ley hacer lo que quieran venderse por 10 mil pesos y también lo que yo decía hace un ratito ¿no? o sea lo que ocurrió con los influencers nos permite otra vez mirarnos al espejo como sociedad y decir ¿qué carajos estamos haciendo? En una entrevista a Chomsky le preguntan sobre este fenómeno él mismo dice que no está muy familiarizado pero que entiende que están moviendo la conciencia de las masas en cierto nivel y él empieza a acuñar un término que creo que sería interesante ver cómo evolucionan en los próximos años Ivette donde él habla habla claro del clarísimo quinto poder ¿no? que este término se acuñó con William Randolph Hearst y con los medios la televisión los periódicos donde ahora tenemos un sexto poder y no hay un consejo editorial detrás de él claro y a mí me parece que también aquí no podemos generalizar ha habido también movimientos o acciones de los influencers que son muy aplaudibles pongo dos ejemplos lo que hicieron en el arranque todos los K-pop ¿no? lo que hicieron en el arranque de la campaña de Donald Trump que luego derivó en todo este tema de querer sacar a TikTok de Estados Unidos por la influencia que tienen en el proceso de toma de decisiones tal tal en donde por supuesto hay un montón de seguidores de los K-pop que o sea que generan un activismo en las redes sociales y el otro punto lo que sucedió con Wall Street cuando pusieron en jaque a Wall Street ¿no? Es correcto Ya, punto entonces tampoco hay que digamos estigmatizar todo lo que tiene que ver con las personas que están metidas en las redes sociales y que tienen mucha que se convierten en influencer no hay que no hay que estigmatizar a todos Ahora lo que sí voy a hacer y me vas a permitir Betínoco tenemos este tweet también de expansión donde se hizo ya pública porque hubo ya una auditoría de cuáles fueron las cuentas a través de la transparencia de algoritmo de varias plataformas de redes sociales ¿quiénes fueron los influencers que sí recibieron un pago y que sí pautaron? O sea que además su post estuvo pautado donde hay nombres como Bárbara de Regil Landa García Raúl Aráiza Carla Díaz Raquel Vigorra Regina Murguía es una lista penosamente larga yo no les quiero decir fíjense a quién le dan sus follows y fíjense a quién le dan sus likes aquí abajo les vamos a compartir un artículo de Sopitas que está que es justamente una transcripción de la auditoría con toda la lista de la gente que se prestó en su cada quien bien dices tú sin crear estigmas pero sí es importante Iber no sé tú qué pienses que sí hagamos responsables estas personas públicas de su conducta totalmente totalmente porque no hay otra manera de que se asuman responsabilidades exacto exacto ¿no? y sobre todo que yo sí creo pues que si viven de los likes si yo hago mal mi trabajo o si yo me corrompo en mi trabajo o si yo no soy ético en mi trabajo si yo le robo a mi patrón ¿no? o si yo acepto bienes que se cayeron de una camioneta caliente y los vendo en mi negocio y me cae la policía y me dejan de comprar porque le ponen sellos de clausurado en mi negocio es un una consecuencia natural de una conducta no ética dejar de dar likes tendría que ser como ese sello de clausura para que ya no les compren lo que venden totalmente totalmente y eso es bien sencillo ¿no? no solamente no le das like lo dejas de seguir exacto ¿no? aquí está aquí Fanny León Stephanie de nuestra producción les está compartiendo la liga la tienen aquí además se las vamos a poner en la caja de comentarios y se las vamos a poner en Twitter para que vean de qué lado más caliguana Ivette y sobre todo porque tenemos que tener presente que sí hay una correlación es decir que eso que hicieron sí impactó en un mayor número de votos para ese partido político absolutamente absolutamente ¿no? o sea yo 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 o sea vaya mantuvieron el registro y van a tener este contrapeso para justamente con vías a la mayoría calificada gracias a estas personas sí se consolidaron se consolidaron como partido bisagra absolutamente entonces hablemos de eso de la mayoría calificada en nuestra miscelánea porque ese es el otro hashtag que la gente luego no entiende bien este asunto mi querido B tenemos este tweet de la jornada entre la mayoría simple y la mayoría calificada nomás déjenme tenemos tenemos síganos escribiendo utilizando el hashtag hago catarsis con aquí en las cajas de comentarios Alicia BFG otra vez no pensé en el país que le dejaría chabelo ya ves azul índigo excelente programa felicidades muchísimas gracias síganos escribiendo oiga usted este tenemos aquí Alicia BFG los artistas influencers no quieren renunciar a su privilegio y asumir sus responsabilidades lo dijimos al principio del programa Ivette el gran problema del privilegio es que quien se beneficia de este no lo revisa ni muchas veces ni siquiera lo ve claro no la mayoría calificada no que esto implica la diferencia en la mayoría simple que tiene que ver con que tengas un número mayor de diputados ya sea de tu partido o de tus alianzas a la mayoría calificada que implica que tengas dos terceras partes de la cámara esto es una sobre todo sobre todo incide en estar facultados para reformar la constitución y en la posible disolución de fideicomisos o transformación y o desaparición de instituciones ¿no? que eso es realmente como el cuid de la mayoría calificada la mayoría simple ya está obtenida por Morena y su coalición lo cual de entrada les va a permitir la aprobación del presupuesto que en principio pareciera una buena idea pero ¿qué pasa pues con las negociaciones para la mayoría calificada? Yo creo que lo que preocupa en esta elección nunca antes había estado de tan interés el tema de la mayoría calificada porque no traíamos una agenda que propone una serie de reformas que sí nos preocupan y decías tú leías un comentario hace un ratito donde se expresaban que con esta elección los resultados de esta elección lo que mostraban era el sentir de un pueblo respecto a no darle todo el poder a un solo partido político y que por lo tanto tampoco le dio la mayoría a nadie ni siquiera la mayoría la mayoría simple o sea no hay o sea si nosotros miramos con mucho detenimiento los resultados electorales no tiene un solo partido toda la mayoría ¿no? la mayoría simple entonces lo tienen en el tema de la coalición el punto es que hay una agenda que nos preocupa y que decíamos hace un ratito vienen los acuerdos entre partidos políticos y que ahí es donde nosotros como ciudadanos iba a ser inevitable quisiera equivocarme mirar las incongruencias de lo que vimos y de lo que se va a hacer quisiera equivocarme aquí tenemos para muestra un botón donde hace dos días en la mañanera a raíz de estos cuestionamientos sobre la mayoría calificada Andrés Manuel López Obrador dice que seguramente para lograr lo que la transformación necesita se podrá llegar a acuerdos con una parte del PRI y antes de emitir juicios de valor a priori tiene que ver con la congruencia de su propio dicho al respecto Sí, yo creo que hay los partidos políticos todos los partidos políticos también tienen que aprender creo que los ciudadanos hemos ido aprendiendo a ver hago una reflexión rapidísima igual desde los referentes de la ciencia política decía cuando se rompe la hegemonía de un sistema de partidos que en el caso nuestro era hegemónico tienen que pasar por lo menos tres elecciones para que podamos mirar hacia dónde va la definición del electorado decir qué queremos si ganó dos veces el PAN 2000-2006 si hubiese ganado en el 2012 nuevamente el PAN iríamos hacia un cambio de partido político quizás hacia un bipartidismo vuelve el PRI a la presidencia y se sigue delineando la posibilidad de un bipartidismo viene 2018 y se rompe la idea del bipartidismo tienen que pasar dos elecciones más para que nosotros veamos si vamos hacia un tripartidismo o no a qué voy con esto si los partidos políticos también tienen que los ciudadanos hemos ido aprendiendo que no o sea que no queremos volver a un régimen de partido hegemónico lo vimos en la ciudad de México con muchísima claridad y lo que también tienen que ir aprendiendo los partidos políticos y los candidatos es que el electorado tiene acceso a mucha más información de una manera rápida y que también está el que sale a votar está observando y está haciendo valer su voto como parte de su poder exacto y creo que una de las cosas que nos toca a nosotros como medios es justamente un poco lo que buscamos hacer en este programa debatir todos los puntos de ideas con invitados desde todas las aristas y de todas las generaciones para que aprendamos a mirar la información con un ojo más analítico y a analizar los hechos que vemos en los tweets y no solo leer las puras cabezas que eso es como el otro gran riesgo de información en procesos como este escríbanos qué opinan aquí porque tenemos una última notita que quiero celebrar un poco como la notita de hace rato que uno de nuestros actores Tenoch Huerta quien ha estado muy en el candelero de las redes sociales por su lucha a favor de que se deje de discriminar por cuestiones de racialización a las personas por cuestiones de varias vertientes del aspecto físico ha empujado varios movimientos hizo un espacio donde la gente se quejaba de que estaba muy enojado no sé qué pero bueno pero está agarrando esa batuta bueno este actor más allá de lo que sea que a mí me parece un buen actor compartimos alguna ocasión un proyecto donde yo dirigía y él actuaba ha sido seleccionado para ser parte del universo Marvel en la próxima edición de Black Panther 2 Black Panther para que luego no digan que no sé pronunciar Black Panther 2 2 supongo yo diré Black Panther Black Panther se acabó como los del 69 68, 69 porque mi año de nacimiento y este va lo que interesante es que va a representar un personaje icónico del universo Marvel que es el príncipe en amor que es medio el príncipe de la Atlántida un poco incluso es un personaje creado antes de Aquaman y está bien interesante que estén eligiendo al segundo mexicano pero la primera es Salma Hayek que ya está como parte de los Eternals que se estrena este año pero que tengamos a este actor que justamente está mostrando que los actores independientemente de su perfil racial socioeconómico sociocultural están teniendo un reconocimiento por su creación artística fuera de nuestras fronteras me parece eso motivo de celebrar mi querida Iber no sé tú qué pienses y digo yo no he estado tan involucrada en el universo Marvel hay que decirlo como es creo que la de Black Panther si la vi me llevaron Dante Jimena a verla y me tuvieron que explicar un montón de cosas y me pareció y luego también fue parte de una campaña política aquí en el estado donde le preguntan a un candidato si de ganar incorporaría algunos integrantes del universo Marvel para resolver el tema de la seguridad y a partir de la respuesta que él dio se crea toda un ascenso en su campaña entonces ahí es donde yo tuve conocimiento del universo Marvel o sea digamos yo estoy yo creo que siempre que un mexicano logra incorporarse a un espacio hay que aplaudirlo y recuerdo por ejemplo a Daniel Alcázar recuerdo a Diego Luna en sagas también importantes en las que fueron incorporados y particularmente en el caso de Tenoch pienso que tiene que ver también con la propia esencia de lo que representa el universo Marvel y la esencia de Tenoch como no solamente es un actor sino es un activista y creo que tiene mucho que ver con eso y ahí también me parece que podemos cerrar un poquito todo esto que hemos venido comentando donde el siglo XXI nos está necesariamente haciendo un llamado para que podamos hacer un currículum social en donde independientemente de la actividad que realicemos tenemos que participar eso implica ciudadanía podemos estar o no de acuerdo participemos involucremos entonces pienso que Tenoch también no es casualidad que lo hayan invitado sino que como tú bien lo dijiste ha asumido una postura que corresponde con lo que quieren mostrar en el universo Marvel es correcto o sea y finalmente es entender como bien dices tú que debemos de discutir debemos de disentir pero debemos de estar y tenemos nuestra joya de la madrugada que es ese video mi querida y ves ya sabes que ya son las mil de la madrugada y que de todos modos estás a las dos de la mañana escroleándole al teléfono y este que les tenemos tiene 20.8 millones de vistas y 5.9 millones de likes y me parece muy bonito por esto porque creo que nos llama a algo muy puntual que tiene que ver con todo lo que hemos estado hablando el día de hoy Diego aviéntanos la joya de la madrugada es algo tan sencillo Ivette reconciliarnos reconciliarnos con la familia hay familias que quedaron divididas con la elección de verdad te lo digo hay amistades que se perdieron con la elección hay amistades que se están perdiendo con las filias y las fobias partidistas hay un divorcio de lo orgánico del planeta y creo que de repente estos pequeños momentos nos recuerdan que es momento más bien de cerrar filas Ivette si sabes que hoy justamente reflexionaba hablaba un poquito ya es que tengo ahí una colaboración semanal y hablaba sobre el principito sobre las claves para leer el principito y tiene que ver con esto es decir a ver cuáles fueron los puntos de inspiración del principito por un lado el contexto sociopolítico derivado de la segunda guerra mundial que lo llevó al exilio y que por lo tanto muestra como esta soledad como esta tristeza como tal y también el amor y también la amistad a lo que voy con esto un poco es hemos dejado de escucharnos hemos o sea regularmente esto cuando dices tus familias amistades han quedado fragmentadas por procesos electorales es que solemos descalificar antes de reflexionar si lo que vemos o sea del por qué existe lo que vemos y entonces pareciera ser que apenas yo digo ok reconozco esto positivo no ya estás con él o sea el mundo no es estás conmigo estás contra mí hubo un ejercicio muy interesante hace como dos años en twitter donde en esta polarización que hay muy marcada decían a ver tú que estás en contra de la 4T dime dos cosas que hayan hecho bien y tú que estás a favor de la 4T dime dos cosas que hayan hecho mal aprendamos a hacer objetivos y entonces fue muy interesante yo hice esa pregunta con personas cercanas a mí que sabía cuáles eran sus posturas respiraron profundo y dijeron ok si reconozco esto y otros dijeron ok también reconozco esto entonces creo que de eso se trata y en estos resultados electorales tendremos que avanzar hacia allá a que se dialogue a que se consense a que se hable pero no que a que nos tenemos que avanzar hacia la reconciliación Pedro tenemos que avanzar hacia esto hacia un lugar donde podamos entender que lo que pienso y lo que ejerzo como ciudadano no necesariamente es lo que me conforma únicamente como humano exacto no y con esto te quiero agradecer infinitamente lo esencial lo esencial es invisible este absolutamente este tiempo que nos ha regalado el día de hoy aquí en Catarsis 22 hemos estado felices de tenerte me encantaría que nos regales una última reflexión de despedida de este jueves 10 de junio mil 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 gracias por la invitación y la reflexión de despedida que a mí me dejó este año de pandemia mi preocupación hace antes de la pandemia siempre era y tiene que ver con este golpe de la edad era qué voy a hacer en el futuro me vino a enseñar lo el instante en el que podemos irnos de esta vida y que aprendí a vivir un día a la vez como nunca entonces vivir en el presente es lo más valioso que podemos tener disfrutemos cada día y creo que tú lo sabes hacer perfectamente mi querido Pedro por eso te decía hace un rato sé que no estás celebrando solo el día de tu cumpleaños si no celebras lo que has acumulado durante los últimos 365 días en esta vuelta al sol así que seamos felices y lo que está por venir además de la mano de toda la gente que nos acompaña muchas gracias gracias a nuestra red de replicación que hace posible que Catarsis 22 además de que ustedes le den ya saben si no lo agarraron desde el principio ahorita le dan pausa le vuelven a dar refresh a su página le dan play lo ven desde el principio o lo pueden ver los sábados ya saben en la cuenta oficial de YouTube de Canal 22 y agradecemos a nuestra red de replicación mi querida Ivette Canal 22 México donde está nuestra señal madre en Facebook Live y en Periscope Canal 22 Internacional Noticias 22 Ipstory que es una parte fundamental de este viaje cultura colectiva viviendo mi ciudad la plataforma mexicana de voluntariado Plamexbol el centro cultural helénico por supuesto Roche el Instituto Nacional de Bellos Memes que también nos replica y por supuesto las redes sociales de un servidor Pedro Cominic que aquí al final van a salir donde me pueden seguir encontrar contenidos del programa y además las cosas que yo hago para tratar de hacerlos sonreír no olvidar pero sí cuando menos descansar la mente y descansar el corazón tantito de lo que nos pasa día con día y Betty Noco García mil gracias por estar aquí mil gracias por la invitación es una delicia nos vemos pronto todos los jueves aquí a las 6 de la tarde Tiempo Ciudad de México 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 Tiempo Ciudad de México